Bueno, le concedieron la excarcelación, los fiscales estaban de acuerdo y la decisión la tenía que tomar el juez. Esto fue anoche a última hora y Marcelo Coraza ya está en su casa de Tigre. Allí en el lugar está trabajando Cecilia Domínguez. Ceci, buen día. Mario, Roxy, buen día. ¿Cómo están? Sí, estamos en Montes de Oca al 300 en Tigre porque a las 7 menos 5 de la mañana llegó Marcelo Coraza a su casa en ese auto que está estacionado justo en la puerta de su casa. Lo hizo acompañado por tres mujeres que sabemos son del entorno familiar de Marcelo Coraza. Entró por esta puerta de reja, subió esas escaleras que hay allí en la entrada de su casa y ahí se escucharon gritos. Apenas se abrió la puerta, gritos de felicidad, de bienvenida. Más tarde, unos minutos más tarde, se volvieron a escuchar esos gritos. Esa fue la recibida que le dieron a Marcelo Coraza. Vamos a hacer un poco un repaso de lo que pasó en este último tiempo. Marcelo Coraza había sido detenido por primera vez en marzo de este año, después fue liberado y nuevamente fue detenido a fines de mayo de este año, hasta ahora que fue liberado. ¿En qué condiciones? Marcelo Coraza va a estar en su casa, libre, pero con una tovillera electrónica para tener de alguna manera algún control sobre su libertad. Eso lo dispuso el juez federal Ariel Lijo cuando determinó su excarcelación. Él va a tener que presentarse del 1 al 5 de cada mes en el juzgado. No va a poder ausentarse de su casa más de 24 horas y tampoco va a poder salir del país. En el caso de querer salir de su casa por más de 24 horas va a tener que avisar. Esas son las condiciones de su libertad. ¿Qué argumentos tiene el juez para tomar esa decisión? Principalmente que Marcelo Coraza pudo constatar su domicilio. Aquí en su casa, en esta casa de Montes de Oca al 300, hicieron los primeros allanamientos, llevaron a cabo investigaciones, incluso también una de sus detenciones fue aquí, la segunda detención. Bueno, él se entregó, pero la primera detención fue aquí en su casa. Y esto es clave porque lo que dice el juez es que están mitigados los riesgos de fuga y no hay ningún riesgo para que él pueda estar en libertad. Puede continuar el proceso sin ningún tipo de problema. Sumado a que él es una figura pública, entiende el juez, que ha tenido una larga trayectoria en su trabajo, en un canal de televisión, en el programa de Gran Hermano. Entonces, lo que entiende el juez es que están minimizados los riesgos de fuga y por eso le ha concedido esta excarcelación. Y estas son las condiciones en las cuales Marcelo Coraza va a continuar su día a día en libertad a partir del día de la fecha. La acusación tiene que ver con corrupción de menores, como decíamos, son varias causas. Y bueno, veremos ahora cómo continúa esta historia, ¿no? Con la tovillera electrónica y cómo continúa esta etapa. Sí, cumplir con todo esto. Y por otra parte, esta situación que se ve ahí en el video de los gritos de alegría, ¿no? Por parte de la familia o del entorno más próximo de Marcelo Coraza, es una imagen que también vimos, no sé si recordás, Ceci, cuando apenas lo detuvieron. Que la familia fue hasta el lugar donde estaba detenido y en el momento en el que lo trasladaban para ir a tribunales, también la familia le gritaba, bueno, lo alentaba, le decían que esto va a pasar pronto, es decir, una situación similar. Tanto en el momento que quedó detenido, esta última vez, y por lo que cuenta Ceci, lo estamos viendo con las imágenes, el mismo acompañamiento de la familia ahora que ya está en libertad. Ceci. Sí, una familia que estuvo muy presente. Mario, Roxy, recién decía, Marcelo Coraza está imputado por corrupción de menores, asociación ilícita, y esta familia ha estado presente durante todos estos meses acompañándolo. Hoy cuando llegaba Marcelo Coraza nos acercamos a preguntarles a los familiares, incluso también a Marcelo Coraza si querían dar algún tipo de declaración. Ninguno quiso hablar. Sí, Marcelo Coraza, cuando le preguntamos cómo estaba, nos hizo este gesto, cómo lo interpretamos como queriendo decir cómo voy a estar. Esa fue la interpretación general que hicimos quienes estamos trabajando en el lugar, pero no dio ningún tipo de declaración, a diferencia de otras veces que ha dicho, soy inocente, eso es lo que más se conoció de la última vez que habló con la prensa. Pero en esta oportunidad no quiso decir ninguna palabra más que hacer ese gesto cuando le preguntamos cómo estaba. Muy bien, Ceci, vamos a volver con vos en un ratito. Gracias. Hasta luego.